El lote de hembras, gran campeón conjunto de esta exposición, corresponde al corral 77, por lo tanto debe ingresar el que fuera su reservado de campeón en su categoría, que es el corral 73. El jurado va a entregar el premio al reservado gran campeón conjunto de esta exposición, que es para el corral 70. Con mucha efusividad se recibió este premio. Es un aplauso muy especial de alguien que nos dejó. Exactamente, exactamente. Cabaña, el candil. Entonces, reservado gran campeón conjunto de Juan Cruz, que es ahí en la pista. Vas a hablar. Bueno, en pista, lo que es nuestro parecer son los dos mejores lotes. El lote de terneras negras, realmente son una realidad. Son tres terneras de mucha clase, muy anchas, firmes, profundas, de fácil engrasamiento. La verdad que es un excelente biotipo de pelo corto. Y después tenemos tres terneras que, la verdad es que desde que entraron me encantaron. Muy clasudas, también profundas, anchas y sobre todo dos lotes súper homogéneos. Así que felicitaciones a todos los criadores. Gracias. Gracias. Gracias.